El Museo de Frida Kahlo está ubicado en la calle Londres 247, en uno de los barrios más antiguos y bellos de la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán. La Casa Museo permite a sus visitantes descubrir la profunda relación que existe entre Frida, sus pinturas y su casa. Sus habitaciones muestran parte de la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, quien también vivió allí. Pero nuestro favorito fue la exposición temporal de vestidos jurada por Vogue México y Latinoamérica.